Cuando salgo de mi pueblo Rumbo a la universidad Siento horrible desespero Yo no sé lo que me da Siento un dolor en el pecho Siento en la garganta un nudo Siento el corazón desecho Siento que este no es mi mundo Con hostal y entro a clase Y me pongo a pensar Ay, yo veo que me pase Es horrible pesar Con hostal y entro a clase Y me pongo a pensar Ay, yo veo que me pase Es horrible pesar Porque voy a regresar A mi terruño querido Donde voy a parrandear Con mis mejores amigos Donde voy a parrandear Con mis mejores amigos Especialmente Por los compañeros Con mis mejores amigos Y me pongo a pensar 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 Así va muriendo el tiempo y ya me voy amañando Esta pena que yo siento lentamente va pasando Solo vivo de ilusiones y esto es lo que a mí me mata Espero las vacaciones, ahora regreso a mi casa Como estar y entro a clase y me pongo a pensar Ay Dios mío que me pase, es horrible pesar Como estar y entro a clase y me pongo a pensar Ay Dios mío que me pase, es horrible pesar Porque voy a regresar a mi terruño querido Donde voy a parantear con mis mejores amigos 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 Donde voy a parantear con mis mejores amigos